Bueno, hola a todos los robetes, después de un montón de tiempo tengo por fin tiempo para jugar a algo el máster ha sido duro, tengo ya casi el TFM terminado, el trabajo fin de máster y auguro que voy a terminar un máster oficial de 60 créditos FTS en un año ya mereció mucho la pena el esfuerzo porque ahora me puedo despejar vamos a ver que no he visto todavía el juego a ver la intro que he despegado, he visto un poco del juego joder, que buena música de guitarra macho 340 we've got the strength we need we've been feeling strong we keep a heavy hand we hold a let it run I rise on the prize I've been passing you we've got the strength of the fear we want to give us we want to give us let's be here with you with you look out let's go we want to give us all the free night drive let's go Está guapísima el CGI. ¡Hala! Teneres de The Generations. Y de la list. Por lo pronto la intro me encanta. Es que no os podéis imaginar, el tener que estar estudiando te saca poco tiempo. Por cierto hace un montón de calor, no sé cómo voy a acabar. Bueno, por el juego recién estrenado, comprado de Steam. ¡Qué ganica! A ver qué tal es. Voy a mirar si está grabando bien la cámara. Sí, está grabando bien la cámara. De hecho voy a mejorar la iluminación. Ahí. Muy bien. Vamos a ver, pues... El modo de historia será aventura en equipo. Supongo que está en Ultrayar. Hola, Sonic. Oh, mochao, Vic y yo. Estamos de picnic. ¿Nos acompañas? Modo de historia en español. Ole vuestros huevos. ¡Claro! Knuckle, Styles y yo recibimos una invitación muy extraña para que vinieramos a la playa para una carrera. Pero ya sabes que yo siempre tengo tiempo para un perrito con chile. ¿Una carrera? A nosotros no nos han invitado. ¿Por qué será? ¡Hola, erizo azul! Soy Do-Bompa. Me alegra ver que has aceptado mi honorable invitación. No hay nadie más rápido que Sony. ¿De qué va esta carrera? Tu invitación no daba casi detalles. Joder, están chulísimas las modelos. Oh, los detalles carecen de importancia. Sobre todo para aquellos de capacidad intelectual limitada. Joder, me acaba de llamar tonto. ¿Qué patas la boca tienes? Con los coches más avanzados que pudo crear mi superciencia. Y pondréis a prueba vuestros límites en mi punitivo circuito. Don Don Pa, tiene una diana para pegarte un guantazo. Y aparte de lo de capacidad intelectual limitada, todo eso de la superciencia y lo del punitivo circuito suena sospechosamente a Eggman. Pues sí. Es cierto. Acabo de conocer a este tipo. Ya no me fío, un pelo. Pero tú eres tonto, muchacho. Sí, todo es bastante sospechoso. Pero todo me intriga. Me gustaría probar esta carrera y esos superbólitos. Venga, ya sabéis que no os pasará nada malo mientras yo esté aquí. Ya no. Sabia elección, erizo azul. Ven a mi nave e iremos a Planet Wisp. Allí os aguarda la primera carrera. Parece divertido. ¿Puedo ir en tu nave? ¡Name chuches! Claro, un felino de tan magnas dimensiones sería una gran baza en cualquier carrera. Está ya más gorda en toda la cara. La escopeta se me ha olvidado para darle. Ahora que el equipo Rose va, el equipo Sonic tendrá a alguien digno con quien competir. Vamos para allá. Vale, fase 1-1. Acaba en el top 3. Acaba en primera posición individualmente. Ganar, ganar el equipo. Las pistas están listas. Solo me faltan corredores. Voy a empezar por normal porque me quiero enterar. Genial. Que empiece la fiesta. No lo voy a acostumizar todavía. Quiero empezar con el salir normal. Vamos a ver qué tal. Bienvenidos al circuito Wisp. Venga, que sí. ¿Y dices que el ganador del torneo se queda con el coche? ¡Mola! ¡Joder! Dame el coche que no tengo. ¡Mola demasiado! Hmm. No me fío nada de este Tanuki. Joder, aún sale el término Tanuki. Más que tal es. A ver si se parecen más o menos. Donde quiera que vayamos. Seremos un equipo. ¿Verdad, Ben? Bien, vamos a ver. ¿Cómo se acelera? Vale. Con el ER. Vamos a ver qué tal se nota. Los gráficos de puta madre parece. Vale, el derrape como en el All Stars. Vale. El Retro Turbo. Vale. Me da Turbo el compañero. Estupendo. Vale. Igual que el All Stars. Esta hierba sabe fatal. Anillo. Que no sé muy bien para qué sonó ahora mismo. Vale. Si, en ese sentido igual. Me falta aceleración. Gracias. Ahora mismo no me está costando mucho. Supongo que en modo difícil será. Aquí habrá pirata. Si, igual. Estupendo. Si, este sentido bebe mucho del All Stars. No le pida el truco al color de los Turbos. No le pido el truco al color de los Turbos, no le pido el truco al color de los Turbos. No le pido el truco al color de los Turbos. No le pido el truco al color de los Turbos, no le pido el truco al color de los Turbos. No le pido el truco al color de los Turbos, no le pido el truco al color de los Turbos. No le pido el truco al color de los Turbos. No le pido el truco al color de los Turbos, no le pido el truco al color de los Turbos. Es verdad, tiene toda la pinta de ser uno de los planes de Eggman. Estos vehículos tan sofisticados, la competición misteriosa... Apuesto a que él y el doctor son amigos. Es muy simpático. Mirad el coche tan bonito que me deja conducir. Si crees que ese coche es bonito, mi amigo, espera. ¿Qué tal te puedo hacerlo ahora? Porque tiene pito. Antes o después lo descubriréis. Explorad el mapa, corred alguna cosa. Vale, ahí ya me ha oculto. ¡El tiene picho! ¡El tiene picho! Vamos para allá. Consigue punta para el gato de pito. Vamos para allá. A ver si pillo el turbo de inicio. Vale, tengo que pillarlo. Todavía no sé cómo hacerlo. Vamos con Season Hill. Sonic Harrow es para siempre. Ah, vale. Justamente cuando le estaba dando aquí a la técnica. ¡Arde Troya! Te he visto ahí con las ganas. Bien, Turbo. Bien. Bien. Vamos, seguimos, seguimos. Ahí. No me lo puedo creer. Toma, Turbo. Turbo. De verdad. De verdad. Después de estudiar tanto del Master. Turbo. Esto te da un subidón a jugar. Tener tiempo libre. Vale, por ahí otro camino. Lo acabo de ver. Vamos para allá. ¿Por qué? ¿Qué haces, Nake? ¿Qué coño le acaba de pasar a Nake? Se acaba de quedar pillado, gilipitzi. Tengo que descubrir las partes ocultas, los caminos. ¿Me estáis ayudando? Eh... ¿Pueden ofrecerte caja de tubo? Pulsa el círculo... Ah, B, para aceptarla. Si he tenido una, se guardará el cerebro. Cuando acepta una caja de objetos, estoy de otra forma en un Wii que puedo utilizar. Si este Wii se va a aparecer ahora, se da caja de objetos. Vale. Vale, gracias. ¡Acepto un catálogo! ¡Cubo! ¡Cubo! A ver si puedo llegar al camino eso oculto que hay. ¡Bien! Estamos en primer lugar. ¡Toma! ¡Perfecto! Ahí, Cangrejo, se me ha puesto cabrón. Hombre, pues yo creo que se me da bastante bien ahora mismo. De modo normal, pero es muy difícil como el de cabrón. ¡Estamos arrasando! Primer puesto, vencedor. Segundo puesto, otra vez el Team Amy. ¡Ja, ja! ¡Como he volado! ¡Mira que me gusta correr! Pero me lo he pasado pipa conduciendo este buga. Es casi tan chuli como pescar. ¡Ja, ja! ¡Ay, sí! Tengo que admitirlo. Este tipo organiza carreras flipantes, pero todo este asunto sigue sin gustar mi pelo. ¿Qué tienes que decir? Es verdad. Esto es el primero que engaña siempre. Esta clase de tecnología es muy avanzada. Incluso para mí. ¿Y qué saca él con ponernos a competir? ¿Estará poniendo a prueba a sus coches? ¿O nos estará poniendo a prueba a nosotros? ¡Sí! ¿Una cosa u otra? ¿Ninguna? ¿Ambas? ¿Quién sabe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ganar o perder depende de vuestros equipos y cómo colaboreéis? Me está cayendo mal el tío este, eh. ¿Estáis preparados para...? Sí, para el próximo encuentro. Que ni un poco que haré hablando, tío. Bueno. Vamos a cartas por aquí. Que me playeo. Y lo voy a dividir para el siguiente. Ahora mismo no va mal. Tenemos una llave. Estupendo. Ya hemos abierto más fases. Bueno. Vamos con el siguiente. Nos vemos ahora. Un abrazo de apoyo.